Y con más caché, ¡Juanito! Yo tengo un hermoso baile para mi gente Para que todos, todos se haya sin parar Un baile guapa, yo soy muy alegre Que baile en la que aprendizas a continuar Con la que aprendizas, los tiempos de zarar Es un ritmo alegre y muy contento para bailar Ya los concursores, ya te están disfrutando Y ya están bailando, los ojos nunca conocen los años El baile en la que aprendizas, es un ritmo contento Te das tu paso adelante y te vuelves hacia atrás Agarras de tus parejas, con la mano en la cintura Te das tu la prendadita y vamos todos a bailar Y con más caché, ¡América! ¡Yo, yo! ¡Muy, anda! Yo tengo un hermoso baile para mi gente Para que todos, todos se ha sin parar Es un baile guapa, yo soy muy alegre El baile en la que aprendizas a continuar Con la que aprendizas, los tiempos de zarar Es un ritmo alegre y muy contento para bailar Ya los concursores, ya te están disfrutando Y ya están bailando, los ojos nunca conocen los años El baile en la que aprendizas, es un ritmo contento Te das tu paso adelante y te vuelves hacia atrás Agarras de tus parejas, con la mano en la cintura Te das tu la prendadita y vamos todos a bailar Y ahora, todo el mundo va a aprender a bailar La que me habita Agarras de tus parejas, con la mano en la cintura Te das tu paso adelante y te vuelves hacia atrás Agarras de tus parejas, con la mano en la cintura Le gusta María, le gusta Manuel Le gusta Juanita, Roberto y Helena, ya son el también Ya los concursores, ya están cantando Y ya están bailando, los negros nunca conocen los gordos también El baile en la que aprendizas, es un ritmo contento Te das tu paso adelante y te vuelves hacia atrás Agarras de tus parejas, con la mano en la cintura Te das tu la prendadita y vamos todos a bailar